No voy a cambiar, nunca voy a doblar Siempre con lo mismo desde cero Moving big acts, blowing down banks Pasamos el proceso y nos choteamos De noche joseando, en mi bloque manito sigo controlando De noche yo estoy spicy, y mis pitolas no las estoy mostrando Las vueltas no se caen, las ganas son muy buenas, me siguen llegando Cilindrina en mi casa, tengo a mis menores moviendo el encargo No, 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 no choteamos, no Tengo más dinero que followers, I'm a big dog Richer Millie, costa quarter Millie, I know they pissed dog Yo big bro was my little homie, but he a snitch dog Mis pitolas ya I'm a fat Joe, cause they make that nigga lean back My shooters don't miss, but if they do, you know that they gon' spin back Fumando two pound of this here is a wolf pack Fuck with you Jack, we go up those cold time Activo on the get back No voy a cambiar, nunca voy a doblar Siempre con lo mismo desde cero Moving big acts, blowing down banks Pasamos el proceso y nos choteamos, no ortonño en mi casa,ena la 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 de ha synchronidad menres en mi casa, imagín controlar que嘭日本 en mi casa, política y KSFS Hir comeback, takivities, en mi casa, beauty con lo mismo, recibe encontrar que lo mismo en mi casa creo que la mejor